Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con el vídeo donde voy a empezar a aclarar algunas de las dudas que me preguntasteis en el vídeo anterior, ¿vale? De esta nueva sección de aclara tus dudas conmigo. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta de Angélica Contreras. Hola, ¿sabrás un método efectivo para aclarar las axilas? Vale, la coloración que sale en las axilas puede ser por la depilación, la sudoración, el desodorante, algún producto que nos apliquemos que nos hace ese tipo de reacción. He estado también mirando por internet, ¿vale? Hay un montón de métodos caseros, hay un vídeo de una chica que si me pasas tu mail te paso el enlace de la chica donde se hace una prueba, la verdad que a ella le funciona. Yo no trabajo productos caseros, ¿vale? Si tengo una línea de cosmética que está enfocada en tema de manchas y entonces si tiene dos productos que son como unas toallitas que se aplican bien en faciales como en corporales en la mancha y ayuda a eliminar la mancha, ¿vale? Entonces no sé si buscas algo plan casero o más cosmética enfocada al tipo de manchas. Mucho cuidado con las exposiciones al sol. A veces igual usamos un desodorante que pueda tener algún componente que nos pueda hacer reacción cuando nos exponemos al sol. Entonces, aunque utilices algún producto para eliminar la mancha, productos que usas ahora, donde aplicas en la zona de la axila, evítalos porque pueden ser esos productos los que te hacen que tengas una mancha en la zona de la axila, ¿vale? Pero eso, tú mándame el mail y te paso el enlace del vídeo que he encontrado por internet. Siguiente pregunta de Rooster99 Spain. Hola, ¿recomiendas cortarte el pelo si eres bajita? ¿Y a qué edad podrías hacer un tutorial? Gracias. Bueno, todo depende de cómo seáis. A mí el tema de que si tienes el rostro redondo hay que hacer esto, si tienes el lestón, que sigue con el maquillaje, el pelo... A ver, sobre la teoría, cuando eres bajita, el cabello corto ópticamente va a hacer que seas más alta. Entonces, recomendar, si tú lo que quieres es parecer más alta, pues no solo lo harás con el pelo, sino llevarás tacones y los cabellos cortos y con más volumen harán ese efecto de que parezcas más alta. Si te recomiendo, eso ya está en tu gusto, ¿vale? Si te gusta el pelo corto lo llevas corto, si quieres llevarlo más largo lo llevas más largo. Pero porque yo no soy de la opinión que si hay que buscar una perfección, porque depende de los ojos que miran, verán una cosa perfecta y otras no. ¿A qué edad te puedes cortar el cabello a la edad que quieras? No sé cuántos años tienes, pero me da igual que tengas 5, 10, 20, 40, ¿vale? Tutorial, pues dentro de mi página de YouTube tenéis una lista de reproducción, ¿vale? Tenéis distintas y en una de ellas hay cortes. No tengo mucha variedad, porque al final hacer un vídeo con una persona que se quiera dejar hacer algo, pues a veces es complicado. Entonces, si te gusta un corte de esos, pues puedes ir a la peluquería y... pero yo ya te digo, yo no recomiendo, ¿vale? O nada, tú si quieres cortarte te cortas. Ya sabes que el pelo corto pues siempre va a ser ópticamente más alta que llevar una melena muy, muy larga. Pero esa es decisión tuya y tengas la edad que tengas, te puedes cortar el pelo tranquilamente, ¿vale? Vale, la siguiente pregunta, Bideka. Hola, hace un tiempo me teñí el cabello de rojo y la verdad es que ya me aburrí de traerlo en ese tono. En casa intenté pintármelo de color castaño oscuro, pero me siguió quedando rojo. La verdad es que no tengo la solvencia para ir a un salón de belleza, ¿podrías darme algún consejo? Gracias. Vale, el problema que hay cuando nos cansamos de llevar el pelo rojo. El color rojo es el color más difícil de quitar. Apliques lo que apliques siempre va a haber algún reflejo. Aunque apliques un negro, con los lavados va a salir ese reflejo rojizo en el cabello. Si quieres quitar el rojo, yo te aconsejo que vayas a un profesional, que no hagas nada en casa porque puedes hacerte una avería. El problema que tiene la decoloración, aunque tú apliques la decoloración en el rojo, después del rojo en la decoloración va a pasar al naranja, del naranja al amarillo. Una vez que has quitado el rojo, aunque apliques un color castaño oscuro, vas a tener el cabello por la decoloración más poroso, se va a ir el castaño oscuro con los lavados y al final vas a tener un popurrí de colores en el cabello. No sé qué largura tienes, a mí me ha pasado porque el rojo es un color que me gusta mucho y lo he tenido muchas veces. La solución, pues según se me va yendo, en tu caso te has aplicado el castaño oscuro, según se va yendo con los lavados y vuelve a salir el rojizo, volverte a dar. Yo te aconsejo que tengas paciencia y poco a poco vayas cortando porque realmente es mucha tela el querer quitar el rojo y más si te lo quieres hacer en casa. Luego hay productos que ayudan a quitar un poco el pigmento, pero hay que controlar los tiempos, hay que estar mirando el cabello. Entonces yo no recomiendo que sea algo para una podérselo hacer en casa. Ya lo siento no ser de mucha ayuda, pero sin ningún problema. Yo cuando eso he tenido paciencia, me he ido cortando el cabello, me iba volviendo a poner el castaño, pero paciencia, ¿vale? Bueno, la siguiente. Francisca Vázquez Estevez. Cortes de pelo para media melena. Pues como he dicho antes, tengo una de las listas de reproducción, son sobre cortes y ahí tenéis unos cuantos. No sé si habrá justo de media melena o no, pero ahí tenéis distintos cortes. Siguiente. Isabela Presiga Martínez. ¿Puedes hacer más tutoriales de maquillaje, pero con otras personas para variar? Vale. Sería un placer poder hacer tutoriales maquillando a otra persona. Lo que pasa que cuando yo tengo tiempo, saco un rato para grabar un vídeo, a veces no tengo a nadie disponible para grabar el vídeo. Desde aquí, si hay alguien que viva, yo vivo en Ghecho, cerca de Bilbao, si hay alguien de la zona que se anime a prestarse de modelo para que le haga un maquillaje para todas vosotras, oye, que me escriba, porque yo encantada, ¿vale? Pero me lo suelo hacer a mí, igual que los peinados los trabajo en maniquí, porque es muy difícil. Pues o están estudiando, están trabajando, o cuando ellas pueden, yo también estoy trabajando, o estoy con el niño. Entonces, yo lo intentaré, de verdad, y desde aquí, la que quiera que me diga, que intentaremos sacar un hueco para poder haceros vídeos con otras personas. Vale. Siguiente. Juanita. ¿Está mal si uso crema corporal sin olor en algunas zonas de mi cara? Me imagino que lo harás, porque la crema que usas de rostro, no te acaba de hidratar lo suficiente, y te va mejor esa crema. A ver, yo realizo tratamientos faciales, trabajo con una firma cosmética, donde también vendo productos. Realmente, si te querría vender un producto, te diría que no, que tienes que usar solo una facial en el rostro. Sinceramente, si te va bien, puedes seguir haciéndolo tranquilamente. No porque ponga una crema sea facial, hay que usarla solo en el rostro. Es como a mí me ha pasado con cremas, que no me daban la hidratación que necesitaba mi piel, o no me quedaba la piel, como a mí me gustaba, y la he ido usando. Para usarla, pues como crema de manos o crema de piel, al final son productos que hay que utilizar. Sobre todo tener muy claro cuando tenéis alguna rojez, algún grano, algún tipo de afección en la piel, eso significa que la crema que estamos utilizando no es la adecuada. Vale. Entonces, habrá que cambiar de crema o ver qué necesidad tiene tu piel para que uséis la que os va bien. En tu caso, si estás usando en alguna zona la crema del cuerpo y no tienes ninguna alteración en la piel, pues no hay ningún problema en que sigas utilizándolo. Vale. Otra cosa es que quieras una crema anti-edad por las líneas de expresión o por manchas o por... Entonces, la crema de cuerpo normalmente son hidratantes más nutritivas, menos nutritivas, más densas, más ligeritas. Entonces, si buscas una anti-edad, la del cuerpo no te va a hacer ese efecto en el rostro. Pero si es por tema de hidratación, pues no hay ningún problema. Vale. Siguiente. María, María. Me preguntas o me comentas, maquillaje para aparentar más edad. Vale. Normalmente, cuando hago maquillaje, hago el maquillaje entero y lo subo. También dentro de las listas de reproducción hay unas de maquillajes. No hay nada específico que sea para aparentar más mayor. Vale. Pero me has dado una idea y haré un tutorial haciéndome un maquillaje, ¿vale? O si hay alguien muy jovencita que se anime a prestarse de modelo, pues también nos sirve. Y más que nada, más que lo que sería el maquillaje de ojos, es más el tema de la piel, ¿vale? La base, los puntos de luz y sí, vamos a hacer algo, ¿vale? Ya os subiré un vídeo así, haciendo algo para aparentar más edad. Vale. Otra pregunta. Paloma García, que tiene dos preguntas. Cuando me quiero maquillar la línea de agua inferior de color blanco y la línea de agua superior en color negro, siempre se me mancha la línea inferior. ¿Cómo puedo arreglar esto? Primera pregunta. A ver, tú te haces la línea de aquí dentro en blanco y la de arriba te la haces en negro. Tú cuando pestañeas esas dos líneas se unen, se juntan. Es normal que se manche. Remedio, o que las pinten las dos blancas o las dos negras. Pero si son de dos colores distintos es normal que se manche. Pero porque cuando pestañeas, si esta de abajo está en blanco y esto en negro, si tú cada vez que pestañeas haces así, pues no hay un remedio, ¿vale? Siguiente pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo hacer para que no se me enquisten los pelos de las piernas? He probado con esfoliantes, pero al final siempre me salen y tengo que ir uno a uno con agujitas sacándolos. Si me pudieras contestar con una solución me harías feliz. Jaja. Un beso, me encantan tus vídeos. Vale. Yo hace como 10 años, así, me dedicaba más al tema de la depilación. Tenía, bueno, un centro donde yo hacía depilaciones. Sí tenía una clienta que se le enquistaban mucho y, bueno, a mí también, que luego os voy a contar. Y utilizaba unas ampollitas que se solía llevar ella a casa y la verdad que le mejoraba mucho. También era una persona con mucho vello, muy duro, muy fuerte. Y le funcionaba mucho a la hora de ya no se le enquistaban tanto los pelitos. A ver, cuando nosotros nos quitamos con cera, al final el cabello va saliendo más débil. Entonces, muchas veces, bueno, el cabello enquistado, ¿qué es lo que pasa? Que ese vello va buscando la salida, pero se pone una capita de piel que ese vello no tiene fuerza para salir, ¿vale? No os ha pasado que a veces habéis quitado y de repente sale un pelo hecho así, un redondel. Esa es una piel que muchas veces las exfoliantes, por mucho que queramos, no podemos quitarlo. Hay 50.000 soluciones caseras. Yo hace años me pasaba y al final acababa, bueno, yo igual soy más salvaje, en vez de con una agujita toda fina iba con una pinza. Entonces, al final lo que me pasaba es que iba con las piernas llenas de postillas, llegaba el verano, en esas postillas se quedaba una marca, bueno, hecha un cuadro. Mi opción, me dejé de quitar de... de depilar con cera, ¿vale? Yo me quito con cuchilla, también tengo que decir que no tengo mucha cantidad y lo que sí he conseguido es que el pello no se enquiste, entonces ya no voy con heridas en las piernas. Una compañera esteticista que se llama Nagore me comenta que el tema de que los pelos se queden por dentro es falta de hidratación, sobre todo el de las piernas e ingles. Así que hay que hidratar a tope. Y recomienda este jabón que al ser antiséptico ayuda a que no se infecten los poros. Así que ahí va otra solución. Y la última de Carolina Ladiva 1. Tengo el cabello rizado y abundante y mi rostro es redondo. ¿Qué tipo de corte me irá bien? Bueno, esto seguro que lo tienes mirado y requete mirado, ¿vale? Cuando tenemos un rostro muy redondo, si queréis disimularlo, ¿vale? Yo como ya he comentado antes, no soy amiga de la que tiene el rostro redondo, lo tiene redondo, la que lo tiene alargado, alargado, la que tiene un rostro balado seguro que tiene o un grano o ojeras o manchas, ¿vale? Porque al final yo no creo que la perfección exista, porque la perfección para cada una es una cosa distinta. Entonces, bueno, si tenemos un rostro redondo, según la teoría, para hacerlo balado, lo que nos sobra será lo que tenemos aquí en el exterior. Entonces, ¿qué se recomienda para un rostro redondo? Un desfilado para que nos disimule la zona, ¿vale? Más ancha del rostro. Si te quedará bien el volumen en la parte superior. Largura, eso ya lo que a ti te gusta. Si incluso, no sé qué largura tienes de cabello, pero por ejemplo, si decides un corte en pico porque te apetece tenerlo largo o mantener el largo, pues al hacer el corte en pico lo que sí te va a ir bien es porque aquí vas a tener más corto y luego vas a poder tener la largura. Incluso si te haces una melenita, siempre que haya algún desfilado que nos tape la zona más ancha del rostro y siempre volumen arriba, ¿vale? Pero muchas veces que yo en la largura no me meto. ¿Por qué? Porque incluso si eres de la que sueles sujetar, simplemente te agarras una coleta y te dejas unos mechocitos sueltos y ya ópticamente reduces ese rostro redondo, ¿vale? Pero ya os digo que yo no soy amiga de corregir nada porque no creo que nadie tenga nada que corregir, sino cada una somos como somos. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. No sé si he sido de gran ayuda para algunas o de poco. Intentaré siempre ayudaros en lo que pueda. Ya sabéis que si tenéis más preguntas las vais dejando, ¿vale? Por aquí abajo, escritas en los comentarios de las que he intentado aclarar las dudas. Si veis que no he aclarado mucho o tenéis alguna otra duda podéis o bien escribirlo aquí o si no me mandáis por privado al mail ilesti01 arroba yahoo.com, ¿vale? Y así estamos en contacto y si hay alguna cosa que pueda hacer. Así que nada, espero que os haya gustado. Os espero con más preguntas e ir preguntando, ¿vale? Para los siguientes vídeos. Así que aquí me despido. ¡Hasta pronto!